Las olas chocan Contra las rocas en el malecón Un cuerpo se mueve entre luces y sombras Tenía la mirada perdida Era carne de cañón Tenía abiertas tres mil heridas En el corazón Y una bandera tatuada en el pecho Pero vende sonrisas a pie de calle Para divertir a los visitantes Pasen y vean Aquí rodamos una escena de fresa y chocolate Una banda toca cada tarde En el cobertizo de la calle grande En el río los críos juegan A que son generales Hay una fiesta en la trastienda Pero la alegría está de vacaciones Y mirada perdida siempre sube a emborracharse a la azotea Para ver cómo despegan los aviones Luego vende su sonrisa A pie de calle Para divertir a los visitantes Pasen y vean 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 Aquí rodamos una escena de fresa y chocolate Las olas chocan contra las rocas En el malecón